Muy buenos días, tengamos activados, activadas, gente que nos sigue en YouTube, amigos, amigas, tenemos una sesión nueva en el mes de agosto, de su clase de yoga, asanas para recuperar rango de movimiento, yoga fundamental para todos, recuerden trabajar a sus propios límites, no debería de haber dolor, hagan modificaciones y cualquier cosa me escriben, para poder asesorar mejor en alguna de las posturas o en alguna variación, vamos a iniciar respirando, oxigenándonos, relajándonos, vamos a acercar la casa, cerramos los ojitos y nadamos, exhalo, nada, vamos a hacer esa resonar, ese o, esa m, om, en todo nuestro cráneo para que nos ayude a relajar, listos, listas. Una vez más. Exhalamos, exhalamos, sentimos esa paz, esa tranquilidad en nuestra cabeza, respiramos una vez más, exhalamos. Y vamos a ir a preparar un poquito a poco las articulaciones, como es la primera clase del mes, vamos a repasar un poquito, aflojar las caderas como siempre, aflojar las piernitas y nos vamos a acostar, despacio, posición de cara, abrazo rodillas, vuelve, pasajeo la espalda, ٹ, con un poco registro, la primera clase que les lyolás haría con seconda, en cuanto a la segunda clase baja, la primera clase. Millennium settled en serio y ve, pasajeo la espalda, con un poco a continuación, Puso la pierna derecha sobre la izquierda, vamos con un pasito lateral, bajo las rodillas, ayudado por el pie, haciendo un 4 en el pie. Despacito, subimos y cambiamos, bajamos bien, hacerlo de quieta, todo el pie siempre que tenemos así. Si puedo mantener los ojos cerrados, concentrarme en la respiración, localizar las partes de mi cuerpo que se están activando y concentrarme en la respiración excelente. Si no, nada más de acuerdo, inhalar, mirando la placita y subiendo y exhalar, subimos. Cambio, vuelvo a cruzar la derecha, recodo por abajo, llevo la cabecita al mar. Y a los pies fuertes, tienen que sentir el trabajo en el fluche. Suelto, cambio y descojo. Bajo despacito, planta con planta, dejo las rodillas abiertas. Que caigan por su peso, trabajamos también en la parte interna de la cadena. Estiro la pierna izquierda, abrazo la derecha. Ahora, recodo con la mano izquierda, giro. Con la mano derecha, vemos hacia la derecha. Muchas gracias. Nosotras, hacemos para gain. Mantengo la izquierda,nejito con la mano derecha. Veo, ordeno esto. hacia la izquierda, abriendo la mano del mismo lado. Abrazo el centro. Estiro arriba. Trato de relajar, no más que pueda. La zona lumbar. Suelto. Llegamos a la zona lumbar y solo estiramos. La pierna. 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 vamos atrás una más me voy a colocar de frente para que puedan observar mejor colocamos planta con planta acercamos los taloncitos al centro alargo las cabecitas, alargo la espalda y respira vamos a terminar de estirar la sola lumbar cortemos los piecitos y llevamos la frente a los dedos del pie sube and exhalo Una más, reflejo, abrazo aquí así, y… Más largo en frente, eso es. Vinalo grande y salo. Sostenemos ahí, tratamos de bajar las rodillas todo lo que podamos, alargando la cabeza hacia el cielo. Vinalo grande y salo. Vinalo grande y salo. Tensos. Tensos. y la llevo hacia atrás y subimos las manos vamos recomo estiro nada salto y ahora la pierna derecha hacia atrás subimos recomo bajo mi enano de nietas estiro y nada salto mira nos colocamos en posición de mesa y vamos a terminar alargando la columna y gato y vamos gato y vamos una más voy a centrar la cadena quiero un súplica relajo los hombros y vamos y vuelvo a ver Sinalo, exhalo, sostengo el mesa, me concentro en el estómago contraído, la espalda recta, la cabecita yendo hacia abajo, mantengo esa postura por unos segundos. Recuerden alinear la muñeca, codo y hombro en la misma línea y abrir los deditos de manera que estén agarrados a la pierna. Bien, estiro la pierna derecha, la mano izquierda. Me cojo codo de rodilla y estiro. Repito. Vamos. Eso es la izquierda ahí. Cambio. Tiro pierna izquierda, la mano derecha. Y... Sostengo. Vamos atrás. Mesa, activo deditos y caminamos para hacer una pinza. Mesa. Subo espacito. Intel. Una vez más, muy bien, como estamos en la primera clase del mes, vamos a hacer unos ciclos de saludos al sol para terminar de preparar la musculatura. Calentar bien y luego vamos a reforzar unas partes, ampliar unos rangos de movimiento en las partes que tenemos más contraídas. Listos para iniciar, voy despacio con ustedes, arriba, montaña, toco, silla, 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 pinza, manitas al suelo, estira, estira, plancha, saturada, desactivo del hito, ojo, activo del hito, perro mirando abajo, mirando a la derecha arriba, hacia el lado contrario, y lo acerco. Y el velo dos, y cambia atrás, plancha, desactivo, cobre, activadito, pero mirando abajo, pierna izquierda, al lado, y acerco. y el velo dos, y el velo dos, plancha, caturaña, cobre, perro mirando abajo, recojo caderas, pinza, silla, montaña. suspiro, 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 una más, montaña, toco piecitos, silla, pinza, manitas, saltos, roto, pero mirando abajo, drogo, vite, articulando, cobre, pero mirando abajo, pierna derecha, arriba, al propio, al frente, guerrero, plancha satirán cobre iluminando abajo pierna izquierda y al lado y al frente dos plancha satirán pero mirando abajo salimos de cobre pilza silla montaña 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 una vez más montaña inhalo y sal laditos del mar silla pilza pilza manos al mar salto o coloco pierna a pierna salto 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 Colón. El perro mito para abajo. Encontro. Pienso. Silla. Montaña. Respiro. Una más. Quedo montaña. Recupero. Despacito. Vamos a los lados. Silla. Viro. Chaturanga. Cobra. Perro mirando abajo. Pierna derecha. Al lado. Al frente. Plancha. Chaturanga. Cobra. Perro mirando abajo. Pierna izquierda. Y al frente. Pierna derecha. Plancha. Chaturanga. Cobra. Perro mirando abajo. Pienso. 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 Silla. Montaña. Pienso. 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 No solo uno. Vamos a hacer 5. Solo de lunes abiertos. Montaña. Eso es. Pienso. para los lados silla manitas sal se atura desactivo cobre iluminando abajo arriba al lado y al frente el reloj laje saturando cobre perluminando abajo piel izquierda arriba al lado y al frente el reloj laje saturando cobre puro perluminando abajo recono pinza silla montaña inhalo exhalo inhalo inhalo exhalo exhalo una vez más eso es vamos a abrir para hacer para hacer reconoza nuestros triángulos abrimos palmas hacia arriba bajo la palma derecha y empiezo a tratar de alcanzar el tobillo manteniendo la postura la cadena y la mano izquierda vamos a hacer cambia abajo la mano izquierda llega a tu orilla y subo la mano derecha y 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 vamos a llevar las manitas y vamos a tratar de acercar la cabeza y 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 Los ronetas, las breves, por la mano, traemos la rodilla hacia el cielo, hacia el cielo. Voy a bajar la rodilla con las pambas, bajo las rodillas, tratando de agrandar más que fuera este ron. Voy a bajar la rodilla con las pambas, bajo las rodillas, hacia el cielo, hacia el cielo, hacia el cielo, hacia el cielo, hacia el cielo. Voy a bajar la rodilla con las pambas, hacia el cielo, hacia el cielo, hacia el cielo. Voy a bajar la rodilla con las pambas, hacia el cielo, hacia el cielo, hacia el cielo, hacia el cielo, hacia el cielo. Voy a bajar la rodilla con las piezas. Voy a bajar la rodilla con las piezas. Vamos al centro de la manita y nos quedamos ahí. Vamos a ver los brazos en un lado, acercamos más a otro aire, inhalamos. Vamos a colocarnos como iniciamos, en la posición de la casa, donde ustedes se sienten, más menos cómodos. Final, exhalo. Y con esto, los estimados amigas y amigas que estuvieron conmigo, que me acompañaron durante esta sesión, terminamos, aprovechemos unos diez minutos para quedarnos acá, pensar, atraer pensamientos positivos, pensar en lo bonito que es la vida, en todo lo que nos estábamos. Vamos a agradecer a Dios por todas las cosas buenas y en querer ser cada día con los presores. dos. ¿Ya? Exacto. Vamos a hacer dos homs. ¿Listos? más, más. y más. Sigan meditando. Que el ciudadito en paz como ustedes. Salvador Rivera les acompañó. Namaste. Que el ciudadito en paz como ustedes. Que el ciudadito en paz como ustedes. Que el ciudadito en paz como ustedes.